Hola a todos, espero que estén súper súper bien, mi nombre es París y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en Guadalajara y me di la tarea de venir a un centro comercial que se llama Landmark porque les quiero enseñar una tienda súper súper padre que acaba de abrir aquí. Es una tienda que yo ya les había mostrado en Ciudad de México y pues ya se vinieron también acá a Guadalajara entonces quiero darles un tour por toda la tienda para que conozcan lo que hay de diferente, qué piezas tienen exclusivas, entonces acompáñenme. Oigan, es que estoy muy emocionada porque ya entré a la tienda, es muy amplia, pero vamos a empezar esto por secciones porque si no nos vamos a perder entre tantas cosas que hay y primero me voy a pasar a toda esta parte que al igual que Ciudad de México nos muestran como pares un poquito más difíciles de conseguir, no tan exclusivos, más general releases. Por ejemplo, hay este Jordan 1 que acaba de salir, la verdad se me hace muy bonito, los materiales están muy buenos, me encanta el degradado que le dieron. Aquí lo pueden encontrar, es del Skyline y lo pueden encontrar en $9,800 pesos. Vean qué bonito está. Y me gusta porque todo está como bien seccionado, acá tenemos como Jordan 1 High, también tenemos acá uno Jordan 1 Mid, por abajo tenemos los Jordan 1 Low. Acá ya empezamos a tener otras diferentes siluetas. Y vean acá, porque este está muy interesante, es un Jordan 1 Gatorade, hace años que no veía uno. Es el Rush Violet en talla 26 y medio y está en $11,300. Vean qué padre está. Acá me topé, por ejemplo, con unos Jordan 5, vean estos de acá. Estos son en talla 8, 8 MX y están en $8,800 pesos, está muy interesante, la verdad yo no me acuerdo de este par. Es del PSG, por cierto, está muy bonito. Y luego por acá arriba tenemos algunos Travis Scott, los dos Jordan 6 que salieron. Y acá tenemos una joyita que yo amo de verdad. Es el SB Dunk What The Pole, es de Paul Rodríguez. Y que combina como todas estas secciones de otros SB Dunks que han sacado en colaboración con Paul Rodríguez. Y vean, este es talla 6 MX y está en $21,200 pesos. Y la verdad es que, wow. O sea, yo les digo que este es uno de mis pares ahorita meta. Ya he logrado varios, pero este es otro que quiero agregar a mi colección. Miren, aquí tenemos la sección de seminuevos. Les voy a mostrar algunos que hay por aquí. Por ejemplo, están estos Jordan 12 Board Dukes. Estos ya han sido usados, son del 6 y están en $9,200. Pero la verdad les puedo decir que las condiciones son buenísimas, parecen nuevos, les voy a enseñar. Vean. O sea, parece que nadie los ha usado, pero nada más, no sé, por una o dos cuestas ya pueden tener un mejor precio en algún par que quieran. Si aquí lo tienen en los seminuevos. Les voy a mostrar estos dos. Estos dos pares también están en seminuevos, muy easy. Y aquí tenemos este Dong Low Plump, que la verdad a mí me encanta el color, son muy lindos. Y como les digo, los pueden conseguir a un mejor precio porque tienen unas cuantas pisadas que ni siquiera se les nota. Y bueno, aquí tenemos toda la parte de ropa, que la verdad está muy extensa, tienen demasiada ropa. Acá por ejemplo podemos encontrar Essentials Free of Gold. O sea, vean. Que de hecho hoy ando usando algo como de esta marca. Me gusta mucho, pero recomendación. Comprenlo talla S porque, bueno, depende de qué talla les guste usar, pero la talla S es muy, pero muy amplia. O sea, siento que está dando como un M normal en otras marcas de ML. Está por acá esta chamarrita de Supreme. Vean. Se ve bien padre todas las letras. Esta, por ejemplo, es talla M y cuesta $11,300. Acá encontré algunas cositas que me gustaron demasiado. Por ejemplo, esta jacket de acá, de Supreme. Está bien padre. Tiene como la ciudad de Nueva York. Es como tipo tejido. La verdad está súper bien hecho. Está muy bonito. Y esta, por ejemplo, cuesta $26,400. O sea, imagínate gastar eso en esto. No sé. Si tienes la lana, pues puede ser que valga la pena porque está muy bonito. Luego, por acá también hay unas chamarritas que también son de Supreme. Pero hay unas más, más chidas y más exclusivas que ahorita se las voy a enseñar. Entre otras marcas que pueden encontrar de textil. Está Drew de Justin Bieber. Está Antisocial Club. Es esta de acá. Luego, también está Off-White. Esta en específico me gustó muchísimo. Hace no mucho que salió. Es muy bonita. Por ejemplo, esta la tienen en $8,300. La tela está padrísima. Y siento que te puedes armar buenos outfits con esto. Y hay muchas prendas de Off-White. También por acá tenemos como este de Travis Scott. Por ejemplo, esta que salió con Fragment y Travis Scott. Muy padre, la verdad. También por acá. Otra de las piezas que pueden encontrar es esta de Vape. Que está en $14,900. Esta chamarrita. Y hay muchas piezas también de Vape. Entonces, aquí la verdad se pueden dar lujitos muy buenos. Hay mucha ropa. Oigan, y ya están empezando a llegar personas a la tienda. Ya está abierta. Y me gustaría mostrarles más o menos qué es lo que están usando las personas que vienen a visitar Gallery. Entonces, pues vamos a entrevistar a alguna de las personas que estén aquí. Acompáñenme. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿me puedes mostrar tu outfit que estás usando? Sí, claro. Ok, pues traigo los Jordan 2 de J Balvin. Ok, perfecto. Muy bonitos. Sí, se ven súper padres. Oye, ¿y tus jeans? ¿De dónde son? Son de Vershka. Oye, ¿qué cortes son? Están muy padres. Gracias, son un corte baggy. Ok. Así en Chote, los pedí una talla más para que me quedaran tallas más grandes. Ok, muy bien. ¿Y la playera? ¿Qué traes? Esta playera es de G-School de Borchel con Balvin igual. Ok, ¿tiene detalle por atrás? Sí. ¿Lo podemos ver? Vean, está muy cool, está muy padre. Oye, tienes buen estilo. Oye, ¿y los accesorios qué onda? Ah, sí, esto es una cadena igual de J Balvin. La compré en un evento de tenis neta, no me acuerdo cómo se llama la tienda, pero pues está cool. ¿Te puedo preguntar cuánto te costó? Sí, esta me costó 500. Ah, ok. Está muy accesible, está muy buena. Cuando fue al Prodice, ya esto ya lo compré aparte, como por 200 más. Perfecto. Y esta, una de perlas, la compré en una joyería allá en Veracruz. Me costó, creo, como 100 pesos. ¿Y los lentes? Y esto lo compré en una tienda que está por mi casa. Están baratos, como 200 pesos. Ok, perfecto. Muchas gracias por mostrarnos tu outfit. Muy bien, otra cosita que pueden encontrar acá son cuadros. Ahorita les muestro algunos, pero también están estos Bear Bricks. Y en específico este, que es de Michael Jordan. Es como de cuando estuvo en el Dream Team de Estados Unidos en la selección. Y pues la verdad es muy exclusivo. Les voy a conseguir el precio y por aquí se los dejo. Oigan, ¿y te acuerdan que les dije algo de que habían cuadros aquí? Aquí hay uno muy interesante, que es de Queen. Es la letra de Bohemian Rhapsody. Y de hecho está como en 839 mil pesos. O sea, muchísimo dinero, pero pues son como algunas cosas históricas. Y pueden ver que hay más cositas así, autografiadas. Les voy a mostrar algunas cositas que pueden encontrar en estas cajitas de acá. Por ejemplo, están estos tenis que ahorita están súper, súper en tendencia. Y no en cualquier parte los puedes encontrar. A mí se me hace un par muy bonito y es muy chonky. Y después por acá hay algunos bucket hats, este, de Stussy, de Supreme, de Carhartt. Acá algunos Bear Bricks en diferentes tamaños también. Un Donk de Supreme. Luego por acá, ya saben, los favoritos. Los Jordan 4 Cos, que ya saben que me encantan. Siempre los destaco muchísimo cuando los veo, pero porque cada que los veo es como de guau. Y también de hecho hay algunas figuritas de Cos, como lo pueden ver. Miren, tenemos la llave maestra que abre todo lo de aquí de Galerie. Me la prestaron para ver algunas cositas y poderlas tocar. Entonces les voy a mostrar una de las figuras de Cos. Vamos a ver qué tal. Vean esto. Está súper bonito. Este es uno de mis favoritos, me encanta el color. Y aproximadamente está como en 30 mil pesos. Luego por acá tenemos los Jordan 4 Union, que por cierto, hoy estoy usando los Off-North. Y aquí tienen los guavas, se los voy a mostrar. Los guavas también son unos que quiero conseguir. Vean qué belleza. Esta era mi segunda opción. Si no me compraba el Love White, pero ya me compré el Love White, quizás este me lo pueda dar más adelante. Pero vamos a ver qué talla es. Es 9 US, o sea, 7. 7 mexicano. Está bien bonito los detalles, los colores. Yo soy fanática de estas colaboraciones. Recuerden que cuando estábamos allá les dije que habían unas piezas más exclusivas de Supreme. Quiero mostrárselas. Son de acá. Estas son las Louis Vuitton por Supreme. Está una hoodie, hay chamarras, por acá también hay. Entonces, pásense para acá. Acá son piezas que cuestan más de 200 mil pesos. Oigan, y por acá también hay otra pieza muy exclusiva. Que son los Louis Vuitton Trainers por Kusama. Es esta artista que hace como todos estos puntitos, circulitos, dots. O sea, ella es muy famosa. Y vean qué padres están. De hecho, también tienen más cosas de la colección. Pero estos están bellísimos. Ahora sí pasamos a lo buenísimo de este video. Porque nos pasamos a los tenis más, más exclusivos. Y empezamos súper fuerte porque aquí tenemos todos los Jordan 1 que han salido en colaboración con Travis Scott. Tenemos los Mocha, colaboración con Fragment, Phantom, Reverse Mocha. Y seguramente pronto van a tener también los Olive aquí. Y luego por acá, por este lado, tenemos algunos parecitos de The Shoe Surgeon. Que ya los que saben, este hombre customiza algunos pares y los hace muy, muy chidos. Pero quiero mostrarles aquí algunas cosas. Hizo unos pares, o sea, como tipo los Union. La colaboración que salió con Union. Y de hecho, le puso el mismo material. Pero este no me sorprende tantísimo porque hay uno que de verdad me volvió loca. ¿Qué es este de acá abajo? Vean esto, o sea, se me hace majestuoso. Está muy, muy, muy increíble. Me encanta lo parecido y cómo le llegó a esta colaboración tipo Union. Los colores están bien chidos, los materiales. Y hasta le puso este tag, que es como de si fueras a viajar un boleto. Está muy, muy padre. Oigan, pues aquí también estamos medio fuertes, medio llenos de hype. Por acá, porque empezamos con los Trophy Room. Nunca había tomado un Trophy Room. Es muy, muy bonito. Vale más de 50 mil pesos. Tiene detalles muy padres, acabados muy chidos. Es un gran par. Pero también por acá tenemos breads. Estos dos breads, estos son seminuevos y estos son nuevos. Pero chequense. Tienen tantos años guardados que el cuero se empieza a hacer como, brilloso. Es muy interesante. Ya se le nota la edad. O sea, a pesar de que es un par que no ha sido usado, ya se le nota la edad. Porque, pues aún así, estando guardados, llegan a tener sus deterioros. Y este, de hecho, lo tienen en 37 mil. El que es seminuevo lo tienen en 27 mil. Y les voy a mostrar otro. Este de acá es el Chicago del 2015. Y también vale como unos 50 mil pesos. Está bien padre. Vean. En esta vitrina está lo que es de Off-White, que eso ya lo habíamos visto en Ciudad de México. Pero, por ejemplo, aquí tienen Jordan 1 Chicago. Tienen el reverse shuttered, que, bueno, este no es Off-White, pero es como el único diferente, porque acá está el Jordan 1 Europe, que me gusta demasiado, igual Off-White. Los dos Jordan 5 por Off-White, que me encanta, me fascina, muero por uno. Y aquí, el hermoso Jordan 4 Off-White, que es una belleza total. Ahorita va a pasar algo histórico. Voy a tener en mis manos algo que vale muchísimo y que es súper, súper difícil de encontrar. O sea, primero, dense unidad. En esta vitrina hay Air Force One por Louis Vuitton. Carísimo, ya sabemos. Pero, vean esto. En Don Kessby, Freddy Krueger, los que saben, saben, o sea, literal, este es el par. Quizás a muchas no les guste, pero es que es muy histórico. La verdad, trae mucha historia. Y este par tan solo puede costar unos dos millones de dólares, o sea, por un par. Y hasta lo tienen bien cuidadito. Trae aquí como su protección para la suela. Es increíble. O sea, nunca pensé tener esto en mis manos. Por acá tenemos más cosas de Off-White, que no quiero entrar tanto en detalle porque son cosas que ya hemos visto en otras tiendas, pero nada más para que lo vean. Este Nike Blazer de acá me gusta demasiado. Es el de Serena Williams. Me encanta, es muy bonito. Luego, véganse por acá. También otros pares que ya hemos visto son los Dior. Están los High, los Low. Y también están los Air Max, que tampoco quiero entrar en tanto detalle porque si se van al video de Galer y Ciudad de México, tuvimos una entrevista con una de las vendedoras que nos explicó más a detalle sobre el par. Y acá abajo sí hay algo que les quiero mostrar. Vean este Jordan 4. De hecho, este ya es usado. Es un poco complicado de encontrar. Lo he visto muy poco. Y de hecho, no sabemos realmente el precio, pero sí pueden estar algo caritos, en más de $30,000 quizás. Son muy, muy interesantes y también son algo exclusivos. Y después de acá también encontramos pues varios Bad Bunny. Aquí tenemos los Corum. Creo que los únicos que faltan aquí son los Easter Egg. Me parece que sí son los únicos que faltan. Y acá tenemos algunos. Por ejemplo, está la última colaboración, que es el Campus, que ya es cuando cambiaron un poquito la silueta. Y pues veamos a ver qué tanto explotan estas siluetas de acá. Oigan, les voy a mostrar algo loquísimo que tiene este galerí. El de Ciudad de México no lo tiene, pero este de aquí, wow, me quedé muy sorprendida. Quiero que me acompañen porque esto es algo secreto. Véganse para acá. Pasen para acá. Este es un cuartito VIP. Para clientes y ellos VIP. Aquí hay varias cositas, varios cuadros muy interesantes. Por ejemplo, ese es la playera del PSG y está autografiada. Y pues ya aquí se vienen a sentar las personas. ¿Sabes qué? Tráenme tal par, tal par. Me los quiero probar. Y aquí se sientan y súper a gusto. Aquí pueden cerrar el trato. De hecho, muy bonita la gente de Galerí. Me dijeron bienvenida a París. Y pues ya les dejan aquí algunas cositas. La verdad es que es súper cómodo. No sé si alguien quiere como más privacidad. Creo que es el lugar perfecto. Entonces ya saben que si quieren tener una experiencia diferente al comprar sneakers, este es el lugar perfecto. Les recomiendo bastante venir a Galerí Guadalajara porque tienen un montón de cosas, un montón de modelos, un montón de ropa, como les dije, accesorios, de todo van a encontrar aquí. Y pues ya saben, también está esta área por si quieren comprar de una manera más privada. Está increíble. Y también para que se tomen una malteadita. Y pues ya saben, pásense por todas mis redes sociales. También suscríbanse a mi canal. Dejen su comentario, su like. Y no olviden pasarse a mi TikTok, a mi Instagram porque todos los días subo contenido nuevo y muy bueno. ¡Gracias!